Tauro, te doy la bienvenida a tu lectura de runas para este mes de octubre. Vamos a ver qué mensajes tienen las runas para este mes, qué mensajes te quieren transmitir, qué runa tiene, algo para decir, a ver qué runa se presenta. A ver, Tauro para el mes de octubre. Bueno, a ver, es un tiempo muy, muy positivo. Puntualmente, hablemos primero de lo que es el área de la abundancia, de la economía, y acá aparece la runa Bercano. Bercano, puntualmente, es una runa extraordinaria, es una runa que tiene que ver con los nacimientos, es una runa que representa lo nuevo y puntualmente, a ver, está especialmente asociada a lo que es el abedul, y esta runa habla del tiempo de la primavera, el tiempo de la renovación. Por eso, cuando se presenta especialmente en esta área, habla de un tiempo de crecimiento, de expansión, de nuevas oportunidades para generar abundancia. De hecho, si por ahí tenías un proyecto de carácter personal, de carácter individual, es un buen tiempo para manifestarlo, es un tiempo excelente para poner en marcha nuevos proyectos. Si había una idea que por ahí venías masticando a lo largo de los meses anteriores, este mes es un tiempo muy, muy positivo en ese sentido, y ahora vamos a ver por qué con las otras runas, ¿no? Pero lo que me interesa es de que tengas en claro que este es un mes económicamente estable, con grandes oportunidades, porque de hecho la runa que te está, digamos, gobernando en este mes en general es la energía de Dagas. Observá este dibujo, ¿no? Esta energía luminosa, clara, Dagas, tiene que ver con esos rayos de la luz del sol, con esa energía positiva que recibimos cada día, en cada momento, y observá de que puntualmente esta carta tiene lo que es la mariposa, marcando los cambios de ciclo, la transformación. Hablamos como, ¿quién diría? De esa energía de primavera, de transformación que entra puntualmente en este mes en tu vida. Dagas no tiene un sentido negativo, de hecho es una runa que habla de ese potencial que recibimos, así como del sol recibimos la energía todos los días, y el sol nos permite, por así decirlo, llevar adelante nuestras cosechas, vos sos tu propio sol que te permite nutrir tus propios proyectos, tus propias ideas. Habla de visualizarse como el gestador, el creador del propio mundo. Por eso es interesante, tanto Bercano como Dagas, en este tiempo, de que proyectos, ideas, tiempo de manifestar, tiempo de crear, y tiempo de co-crear con los vínculos. Por ende, si de alguna forma por ahí venías charlando a alguien con alguna amistad, con algún ser querido, algún proyecto de manera material y demás, es un muy, muy buen tiempo para manifestar, para las alianzas, que, por otra parte, en cuanto a lo que es el entorno, está la energía del sol puntualmente, que es, así como Dagas, es una runa solar, esta también es una runa, pero que marca la centralidad. Siegel es la runa del yo soy, es una runa de empoderamiento, habla de que es un tiempo de liderar tus propios proyectos, tus propias ideas, es tiempo de manifestar. Incluso si uno está en relación de dependencia, habla de un buen tiempo para generar buenos equipos, para manifestar. Y si hay alguna posibilidad, como quien diría, por delante de conseguir un mejor puesto y demás, bueno, Siegel es la runa que está diciendo de es momento de mostrarse, es momento de mostrar tus habilidades, de solicitar. No esperes a que venga a vos, no esperes a que el otro te diga, sino que toma la delantera, la iniciativa. Como ves, cuando aparecen runas que son así, poderosamente solares, hablan de que la iniciativa es uno, en vez de esperar a que el mundo me traiga, esperar a que las posibilidades vengan. Sos quien manifiesta sus posibilidades. Observemos eso como mantra, tenerlo en cuenta de soy quien manifiesta, soy manifestación, y confiar en ese cambio energético que se da en este tiempo en el entorno. Entrando por ahí ya a lo que es el área emocional, acá aparece una runa muy positiva, Eguas puntualmente es la runa del caballo, es una runa muy onírica, como ves acá representando ese tercer ojo, porque habla de un tiempo de fluir. Es también una runa de independencia, por lo cual, si por ahí venías puntualmente queriendo conocer a alguien, queriendo buscar a alguien, esta runa habla de disfrutar del sentir y del amor que se van a dar posibilidades muy positivas en este tiempo, pero sin entrar en compromisos. Ahora bien, esto lo entiendo porque si observamos las runas en el área por ahí más material, más concreta, tan positivas, de tanto crecimiento, habla de alguna manera de no distraerse de que es un tiempo para el yo. Observá que hablamos de tu proceso de renacimiento, el tiempo del yo soy en el área emocional no es tiempo para perderse en nuevas relaciones, para entrar en nuevas relaciones, sino de aplicarse en los proyectos de uno, en el crecimiento personal. Puntualmente habla, como decimos, de un tiempo favorable para conocer personas, para disfrutar, pero no para comprometer el corazón. Ahora bien, si estás dentro de una relación de pareja, si ya te encontrás en una relación, esta runa habla mucho de el tiempo de reconocer tu propia identidad, cuál es tu rol dentro de la relación, cómo te sentís dentro de esa relación y de alguna manera es un tiempo para tomarse, por así decirlo, espacios de trabajo personal, interno, para alejarse un poco del otro, para reconocer qué es lo que uno quiere, que si a lo largo de este tiempo la relación verdaderamente cumplió aquello que uno quería vivir emocionalmente en este tiempo, es un tiempo de reevaluar, no por nada de negativo, sino es tiempo de reevaluar para darle mejor cause a la relación. Cuando reconocemos bien qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos, podemos transmitírselo mejor al otro y hacer del otro un aliado para poder manifestarlo, para poder disfrutar del amor. Esta igualmente es una runa para parejas de confianza donde va a haber mayor autonomía dentro de la relación, pero también es un tiempo de despertar emocional. Entonces, y esto me interesa destacarlo porque puede que en este tiempo sientas que estás de alguna manera tu intuición está más afilada, tus sentidos están más despiertos y es interesante en este tiempo qué es lo que traen los sentidos, qué es lo que me dicen mis sueños, qué estoy soñando, estoy soñando digamos cosas que no entiendo o cosas que de alguna manera interpretándolas se pueden traducir a mi vida porque esta runa marca de que en este tiempo los sueños tu inconsciente va a estar hablándole al consciente. Por supuesto que el plano de los sueños a veces es difícil de entender, difícil de interpretar qué es lo que quiere decir al consciente pero es importante que en este tiempo uno lo escuche. si podés tener una libretita cerca de la cama para anotar cuando uno se despierta porque después los sueños uno por ahí los suele olvidar entonces tener una libretita para anotarlos y después reflexionar en cuanto a qué significa esto. Es decir, puedo buscar en internet el significado de soñé con una araña que es lo que representa que hay una interpretación especial con los distintos simbolismos pero si a mí las arañas me traen temor me dan miedo puede que esté hablando puntualmente ese sueño de una amenaza más que del simbolismo en sí que tiene la araña. Traigo esto como ejemplo para que lo tengas en cuenta a la hora de interpretar los sueños a la hora de ver qué es lo que te dicen más con un significado personal interno emocional que externo. Espero de que esta lectura te haya aportado no te olvides de suscribirte al canal darle a la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos y nos vemos en una próxima entrega hasta pronto.